Comenzamos, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, comenzó su gira por Asia, por Vietnam. El canciller chino también visitará Camboya, Singapur y Corea del Sur. Wang Yi, el viceprimer ministro vietnamita, Fan Bin Min, acordaron el viernes fortalecer la cooperación en asuntos regionales. Wang subrayó que ambos países deben esforzarse por lograr más avances en el comercio bilateral. Asimismo, Wang instó a ambas partes a implementar lo antes posible la Asociación Económica Integral Regional. También anunció que China enviará más vacunas a Vietnam, país golpeado gravemente por un brote de la variante Delta. Proporcionaremos 3 millones de dosis de vacunas, además de los 2 millones que ya se han entregado a Vietnam. En total son 5 millones. Esperamos que esto, de alguna manera, ayude a Vietnam a aliviar el impacto de la pandemia. China también está dispuesta a considerar solicitudes de compra de vacunas por parte de Vietnam. Hemos llegado a un acuerdo. China suministrará vacunas de acuerdo con sus necesidades.